Oye, ¿sabe qué? Llegó Maracutanga Hay homenaje a los bambán Representando Vaya Colombia Ahí na' más Este homenaje va con cariño a los bambán Maracutanga está tocando Prima colombiana pa' bailar Ah, oh, oh Es nuestra herencia en la que llevamos Sabor y música de africanos Con la que hoy hacemos la mezcla Paracutanga y goza con esa La que fundimos bien con la inglesa Por eso decimos que es una zona Timba con rumba y rock Mambo con conga y pop Salsa con Mozambique Y clave de Guaguaco Esto te pone la cabeza mala Brrrr, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios! Esto te pone la cabeza mala Una aspirina me duele la cabeza Esto te pone la cabeza mala Con este ritmo tan afíncao Bailen bien Hay que que bailar gana Oye, ¿cómo gana? Esto te pone la cabeza mala 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 Zandunga Zandunguera Zandunguera Que tú te vas por encima del nivel Zandunguera en la cinturita Zandunguera en su movimiento Zandunguera Zandunguera Que tú te vas por encima del nivel Ahí, si sigue así caminando Rompe el pavimento Zandunguera 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 Nos dejamos llevar por la gente Que ahora suele decir que lo siente Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas en nueva medida Y después de toque Todo es amargura Tú de cama en cama y yo Y yo durmiendo sola, sola, sola ¡Aquí nomás! No se vigilen, no se atormenten más Que cada cual tiene su supermería No me vigiles, no me atormentes papi Que se acabó, se acabó No se vigilen, no se atormenten más Que cada cual tiene su suplente ya Agua que no has de beber, déjala correr Déjala, 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 déjala No se vigilen más Corre el agua y sabes por qué Porque esta historia ya fue Lo que pasó, pasó Lo que pasó fue que el destino Tita puso en mi camino Bailando con baracutanga, tinta Lo que pasó, pasó Está bueno ya No comenten más, ya pasó Ay, pa' que bailen Conmigo hasta mañana Pa' que vuelvan La próxima semana Se acabó Se terminó La nueva identidad de la salsa, la timba y la fusión de Colombia Apera Y Y Y Y Y Y Y Gracias.